De Iztapalapa para el mundo Resulta que el cable bus de Iztapalapa es el teléfono urbano más largo del mundo y ha transformado la vida en la Ciudad de México. Con una longitud de 10.6 kilómetros, este innovador sistema de transporte conecta a miles de personas, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad y reduciendo los tiempos de viaje de manera significativa por tan solo 7 pesos. Este impresionante proyecto urbano realiza alrededor de 75 mil viajes diarios de la Estación Constitución de 1917 a Santa Marta. Reduciendo el tiempo de traslado de 1 hora 20 minutos a tan solo 40 minutos. Beneficia a más de 100 mil usuarios diariamente. Cabe destacar que el abordaje es muy rápido y que el tiempo de espera es casi nada, así que no sufrirás por llegar tarde a tu destino. Cada estación del cable bus es un punto de encuentro, un lugar de comunidad y un paso hacia el futuro. Estas estaciones están diseñadas para ser accesibles y seguras, con tecnología de punta y personal capacitado para asistir a los usuarios. Además, el sistema está integrado con otras formas de transporte, facilitando conexiones rápidas y eficientes en toda la ciudad. Pero recordemos que el cable bus no es solo una solución de movilidad, también da una nueva perspectiva para los habitantes de la ciudad. Desde sus cómodas cabinas, los pasajeros pueden disfrutar de vistas espectaculares de la metrópoli, desde los barrios coloridos hasta los imponentes volcanes en el horizonte. Incluso, ha sido recomendado por influencers de todas las nacionalidades que gustan de viajar en las alturas, mientras aprecian todas las aristas de la CDMX, ya que es una experiencia que te da una nueva perspectiva que valora el tiempo, el medio ambiente y la comunidad. Así que la próxima vez que estés en Itapalapa, sube a bordo del cable bus y deja que te lleven un viaje que no solo cambia tu ruta, sino también tu visión de la ciudad. Sin duda, este es uno de los lugares imperdibles de la CDMX que debes visitar por lo menos una vez en tu vida. Te prometemos que será una experiencia que no te cansarás de contar.